Buenos días chicos y chicas, os voy a enseñar cómo sobrevivir a la sala de limpieza en Reinald from the Ascent y conseguir el mayal de los páramos. Esta sala, llegáis, entráis dentro y os pone una maldición que os va restando vida. Lo que tenéis que ir avanzando conjuntamente y ir poniendo puntos de vida para ir asegurando hay un montón de enemigos y tenéis que sobrepasar varias alas hasta llegar al final. Si morís por si acaso, uno de los compañeros llega al final y con que llegue al final todos conseguís pegarlo. ¡S buoncate! ¡Aha! ¡¡Ghh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ahora qué! ¡Cargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto no pinta bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!